Bienvenidos a Ama Esos Ahorros. Concursante número uno, elige tu categoría. Dame más que un buen precio por 200. La agencia que vende más autos, camionetas y todoterrenos Chevy que cualquier otro concesionario del sur de Arizona. Número dos. O'Reilly Chevrolet. Tu respuesta debe ser en forma de una pregunta. ¿Qué es O'Reilly Chevrolet? Correcto. Vamos a expertos por 400. El lugar con expertos que con gusto te demostrarán todas las características y beneficios de tu nuevo Chevy. ¿Qué es O'Reilly Chevrolet? Correcto. Grandes ahorros por 600. Respuesta. Donde puedes comprar y ahorrar miles en tu nuevo Chevy. ¿Qué es O'Reilly Chevrolet? Correcto. Guys, I don't speak Spanish. Disculpa, yo no hablo inglés. O'Reilly Chevrolet. ¡Gracias. Coco Calls